un nuevo vídeo que puede llegar a ser serie o no espérate y se me ve el pijama por debajo bueno esto que consiste sergio a ver consiste básicamente bueno lo pensado ha sido trolear a gente pero vamos a intentar ganar una partida en cada juego a las dos de la mañana o sea yo lo voy a mostrar en mi cámara ahí estamos dos de la mañana gente joder se me dio otra vez el pijama y no es que no podemos hacer ruido porque tenemos gente en casa tenemos que hablar flojo sergio no podemos perder mucha tampoco que te voy en mil seiscientas no dieciséis punto de las nuevecientas dieciséis mil ochocientas noventa y ocho estoy bien para ello me he puesto un brawler de pocas copas y yo apuro a serie y esperar todo el rato los ejércitos a la gente va bien la partida por cierto hay que incluir que estamos jugando en pc saben que estamos jugando en el mundo no sé ni si este vídeo se va a ver porque yo no sé si se me va a escuchar en el editor no puede subir el volumen y la paso eh pasa 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 bueno espérate tú que al final la liamos pasa pasa me he grabado con los cargos nooo está mapadísima sí que está mapadísima para solar mira ahí está mira dice el primer metido por poco por poco escucha ve este es guapo me pago ganarla eh si si la primera tú y si cuando empece y a las dos de la mañana si a mento ese donde iba ese tío Se ha tirado Se ha tirado y se ha ido a llevar la cara ¡Capaca! ¡Capaca, pásalo! ¿Qué se llama así? ¡Capacaño! ¡Capacaño! Espera, me voy a quitar aquí, o sea, me voy a poner el no molestar Que molestan, que no veas Por eso, ¿no? Claro, por eso es lo de no molestar ¡Capacaño! Oye, ¿tú entiendes esta cara? A ver Que es roja y feliz Al mismo tiempo Pero que vamos a ganar 100% Hombre, por supuesto, me voy a poner la nanita Venga, nanita Mucha gente se va a pensar que estamos drogando Pero no No hemos tomado nada Drogaina, no Cuidado, cuidado, cuidado ¿Esta qué quiere? Gunter, Gunter, este es de Hora de Aventura ¿Tú veías Hora de Aventura? ¡Hostia, Gunter! Pero no sé quién es Gunter, la verdad El pingüino ¿Se llamaba así? Se llamaba Gunter Pero se llama Gunter, no Gunter Winter es invierno Toma Es Gunter, Gunter Es que le merece esto, tío A lo mejor el pingüino se llama Gunter por eso Que no, que no, que no Que era Gunter, Gunter ¿Dónde va? ¿Dónde va el pajarraco? Que te va un pájaro Un pájaro Un pájaro Un pájaro, un pájaro loco Tío, que me lo encargo a los tres Toma Dale, dale Esperen que viene un pájaro Tío La que se la lleva Hacia atrás No, hostia La que me llevo yo Es Gunter Está matado No, no Se vuelvo, se vuelvo Gunter ¿Vamos ganando? Sí, sí, sí O sea, es que me salió la estela del pichuete, tío ¿De quién? De Eta ¿De Bea? Sí, sí La tengo rotisima ¿Qué dices? La tengo masiaísima Es verdad Acabo de ver ¿Qué dices, tío? Mira el pájaro loco El pájaro Claro Que esto está chaitaísigo, tío Que con esto se gana Es súper fácil Ya ves Ocho copillas Bueno, ahora tengo Un break Ahora hacemos un break Madre mía que voy a abrir una caja y todo, eh Ojo No, no, no Todavía no puedo En dúo Hacemos lo que te he dicho Vamos a ponernos a pegar susto a la gente Vale, vale, vale ¿Tú y Shelly o Bull? Elige Eh... Me da igual ¿Cuál quieres tú? Mira, yo Shelly que tengo la ulti Tengo la... La pasiva, digo Pero si tienes la ulti ya cargada ¿En qué testper te gustaría hacer... Montar un picnic? Hostia, robó, robó otro robot Me persigue un robot Oye, tenemos cinco de energía, eh, fuera broma Sí, sí, que he cogido un montón Me están pegando una paliza Van con... Ojo, eh El robot Vamos a juntarnos, vamos a juntarnos, ven Voy pa' ti Vente de aquí Vamos a montar un picnic aquí Ojo, que se te lia, coño Sí, sí Ni picnic ni mierda Yo, yo No seré yo, Matrix Ven, ven, papetón, ven Vente, vente, vente Vamos a montar un picnic aquí Vente, aquí Este, este, este Vente, 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 aquí Joder Ostras, herro Lo matamos, lo matamos, ven Pégale de hortera, adentro Te reviento Ya ves, tú, no dura nada, eh Uy, tía ¿Cómo? Ahí lo han puesto O sea, un compañero, eh Amigos, amigos Sí, está Otro robot Otro robot Esa sí, estamos demasiado chetados Mira, tanto dispararnos, tanto dispararnos Ya me la he comido aquí a hostias Se nos puede llegar a liar, eh Se me ha liado No Mira tú la que he dejado ahí No Tercero, tío Vale Hay que montar picnic, hay que repetirla Sí, sí, sí Esa cara me da un mal rollo ¿Esa qué? La cara esa ¿La roja? Sí, sí, sí Es la demoníaca Cógete dos o tres y nos montamos el picnic aquí Al lado de una caja Que vendrán a por esa caja Espérate Ahora es tu susto que se lleva El poco, el poco El poco lejos no hace nada, poco no sabe Esta, esta, esta Sale, sale, sale ¡Ahora! Desde lejos, desde lejos Me estoy descojonando Pero tú que haces curándote y toma Otra vez a nuestro sitio Y así hasta llegar primero Mierda, no he visto esa Como venga, reventamos Yo estoy al lado de tu cargada, eh Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, eh Sácate unos sándwiches ¡No dispare! ¡Mira, mira, mira! ¡Ese viene! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! Que si te veía ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Espere, ven Mover, mover No, pero vente para acá un rato Que va, va a venir, va a venir Porque ahora el robot los trae El robot los trae Que dios la que vamos a liar Ya ves Ya ves Mira esto, tío Ay, ay Vale, pues tío Vale, pues tío Vale, pues tío Tío, que bueno, tío El suelto que se ha llevado No anda la partida ahí Tiene tu nanita Nanita La más bonita Te ha matado, eh Vale, lo matas, lo matas Bien Oh Por los pelos Un peli viene Voy a abrir una caja Ojo, se viene Uy, 81 de oro Yo me quería a mi mamá Salir 82, tío Capa caña Vale, el balón Sí Se vienen los chidos Esta serie puede seguir Depende de vosotros Cierto Piense en francotiradores Esto va a ser un cozo para mí No, no, que muero No, no, que muero ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La ha metado, la ha metado Un tiburón, un tiburón Uy, shhh Venga, venga, venga Venga, venga, venga Se animó los compañeros A resolver Espera Cuidado, cuidado Para hacer la de tirar ulti Te has parado He matado uno sin querer Tío ¿Cómo le echo la media vuelta? No seré yo chayán O vipan No me da tiempo Qué pena Pasala, pasala Pasala, pelotudo Pasala Pasala Sati Sati tío, pero hoy no, mañana Hijo Vamos, vaya carreglada que me habéis hecho Ay, sal Ven aquí Voy a llegar a la quinienta con esta Con la broma Tío Buena, buena, buena Subtitulada 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 Gracias por ver el video.